Es inevitable pensar en ti, es inevitable reconocerte Es inevitable poder vivir, pero hay ganas de conocer Es inevitable subir al cielo, es inevitable caer sin tregua Que si ahorita me romperé, que corra el fuego por mi cabeza Te espero, y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche Echándote de melo, y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche Echándote de melo, echándote de melo Si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche Echándote de melo, y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche Echándote de melo, echándote de melo Se fue, mi amor, pensando que no me querías Se fue, mi amor, pensando que todo es mentira Se fue, pensando que solo le quise un día Se fue, mi amor, pensando que no me querías Se fue, mi amor, pensando que todo es mentira Se fue, pensando que solo le quise un día Se fue, mi amor, pensando que todo es mentira Se fue, mi amor, pensando que solo le quise un día